¡Hola! ¡Bienvenidos a Blitz Brave Souls y en este caso estamos con la tier list para la Extreme Coop. Extreme Coop que ha salido esta semana, de hecho lo estaréis viendo por allá arriba del todo, de atributo hard y que tiene dos killers en particular, son Hollow y Soul Reaper. Sí que es cierto que los enemigos, todos los bosses son Soul Reaper, pero también hay enemigos Hollow que tocan bastante las narices. Y en este caso os traigo una tier list, la tier list la he montado yo y nada, vamos a echarle un ojo. Para empezar, la he dividido en killers, en ranked, en booster, en healers y una mención especial que en este caso solo es a un personaje que es Eseurio. En este caso, el killer Hollow lo he dividido en dos, sabéis que para jugar las Extreme Coop necesitáis tanto personajes que son ranked como personajes que son melee, de hecho pondré una rueda de atributos por ahí, de hecho vais a ver por ahí. Esto es melee, la rueda de atributos que es todo rojo y ¡pam! Esto es ranked, la rueda de atributos que es todo azul. Eso es lo que significa los términos melee y ranked, para así intentar orientarlos un poco en el tema de la tier list. Y lo he dividido, y lo he dividido, ya os digo, en dos. Tanto en ranked como en melee, como en los killers. Killer Hollow y Killer Soul Reaper. Así que vamos a empezar, vamos a empezar por la columna de arriba del todo. No están ordenados los personajes, ¿vale? Están, de hecho, no... Están ordenados, pero están ordenados por fecha de salida, así que eso. No están ordenados por buenos, aunque justamente hay algunos que sí que parece que estén ordenados por buenos o malos. En este caso, Killer Melee... Bueno, Melee Killer Hollow. Tendremos a Ichigo Mugetsu, probablemente el mejor personaje para utilizar en estas... En estas Stream Coop de Killer Hollow. Es un puto bicho, no tengo nada más que añadir. Es, ya os digo, el mejor Killer Hollow que tenemos actualmente en el juego. Es una auténtica bestia. Tiene link de... De... Recover y estamina. Por lo tanto, en el tema de la Stream Coop no necesitáis llevar un link de Recover y estamina. Ya lo tiene este señor de por sí. Pega una barbaridad. Se mueve una barbaridad rápido. Es una auténtica maravilla, ¿vale? No... No tengo mucha cosa que... Que añadir al respecto. Siguiente personaje, Yami. Personaje también melee. Esto sí que es muy, muy, muy melee. Es... Va a base de puñetazos. Y lo bueno que tiene este Yami es que... Mete Burr. ¿Cuál es el problema de este Yami? Es un personaje de... Que se utiliza de NAD. Tiene Flurry Poison. La combinación está... De skills para los NAD. Entonces, tened... Tened mucho cuidado si utilizáis este Yami. Debido a que eso. Tenéis que estar muy a melee. Los enemigos pegan mucho. Al fin y al cabo. Sí que es cierto que en esta Stream Coop los enemigos tienen Killer Soul Reaper. Y Yami es Arancar Espada. Por lo tanto, no tenéis que tener ningún problema. Contra... Contra este... Contra este tipo de raids. Pero ya os digo. Vais a estar a melee. Vais a pegar con NAD. Por lo tanto, intenta... No os digo intentar llevarlo SP. Pero intentar llevarlo con ataque. Sin bajarle SP. Es decir, sin Chapis. Para que al menos... Para pegar de lejos. Os funcione este... Este Yami. Lupi. La verdad. Funciona bastante bien. De hecho, paraliza. Está... Está muy bien con el especial. Lanzáis el especial. Lanzáis el especial y paralizará a los enemigos. Por lo tanto, bien. Stark. Sí que... Stark. Ahora que lo pienso... Voy a buscar a este Stark. Debería meter... Wicken. Si no recuerdo mal. Este Stark debe meter Wicken. No, no mete nada. Bueno. Da igual. Es un personaje melee. Tiene Frenzy. Es un personaje de Strongs. Pero a diferencia de... Lo que debería ser un Stark. Este personaje es... Es melee. Aunque vaya con pistolas. Es muy extraño. Y bueno. Pues eso. Os puede servir. Ichigo. De la... Bankai de la primera película. Es muy spammer con los Strongs. Sí que es cierto que tampoco mete efecto alterado. Masiro. Masiro que... También podría estar tranquilamente... En... Ahí abajo en Boosters. Porque... Eso. Eh... Tiene un... Un Strong que es un Boost. Por lo tanto, a la hora de... De llevar un Booster. Si no lo tenéis muy claro. Y si tenéis a Stamashiro. Pues la podéis utilizar. De hecho, eh... Tiene... Tiene Frenzy. Y tiene Nacer. Lo cual es bastante importante a la hora de... De utilizar un Booster. Por lo tanto, su... Su Boost dura 20 segundos. Y luego tenemos a Renji. Que... Renji, si no recuerdo mal... Tiene doble Killer. Eh... Arancar. Oh. Hollow Arancar. ¿Vale? Entonces... Pues eso. Eh... No os va a servir de nada el Arancar. Pero este Renji, pues va... Va bastante bien. De hecho, mete... Mete Burn con su tercer Strong y con su especial. Por lo tanto, a la hora de matar un Boss. Pues ahí está claro. Siguiente. Eh... Seguimos con Melee. Pero tenemos Killer Soul Reaper. Y en este caso tendremos a Yoruichi. Al igual que Masiro. Eh... Este personaje también es muy Melee. Como Masiro. Y tiene Boost... De... Con Enacer. Por lo tanto, lo mismo. Mismo que Masiro. Podría estar ahí en Booster. Pero en este caso, pues como es para utilizarlo. Ya está. Ichigo Bankai del Manga. Tres cuartos de lo mismo. También mete... También mete Boost. Pero es un poco... De hecho, de todos estos cuatro personajes que hay, Eh... Ichigo Bankai del Manga. Posiblemente sea el mejor. Porque limpia muy bien. Se transforma y demás. Sí que es cierto que no mete ningún efecto alterado. Pero ahí está. Eh... Y Zuru Taktim. Y Zuru Taktim con su... Eh... Doble Killer. Siempre me olvido. Pero es... Eh... Hollow... Soul Reaper Arankar. Perdón. Eso. Soul Reaper Arankar. Eh... Arankar lo mismo con... Con el Ichigo. Con el... El Renji Taktim. No vais a utilizarlo para nada. Pero este personaje, pues... Mete Weekend. Y ahí tiene... Tiene Damasteica. En que quieras o no. Reduces un poco la... La fuerza del... Del ataque de los enemigos. Aunque tengan ese... Killer Soul Reaper. Y ahí está. Y luego Ulquiorra. Este Ulquiorra, pues... Bueno. Eh... Llevadlo con la Resurrección. Si lo lleváis sin la Resurrección. Eh... No vale para una mierda. En serio. No... No lo lleváis sin Resurrección. Pero con Resurrección, pues... Con esos más de 700 DSP. Se hace un personaje... Un poco más viable. Siguiente. Vamos a pasar ahora con los Ranged. Y el Ranged Killer Hollow por excelencia es Toshiro de Belif. Toshiro de Belif es una auténtica maravilla de personaje. Empieza con Star Barrier. Por lo tanto, os podéis comer golpes de primeras. Eh... Tiene un segundo strong, que es un boost. Limpia muy bien. Y encima, como todos los Toshiros, congela. Por lo tanto, a la hora de matar bosses, congeláis a los bosses con el especial. Y Sans se acabó. Eh... Halibel de Parasol. En este caso es un personaje también de Strongs. Y mete Wiggen con todo. Por lo tanto, está muy interesante también para llevarlo. Eh... Al igual que el Ichigo Bugetsu, pues el hecho de lanzar el especial y meter Wiggen va muy bien. Nemu, Nemu de Navidad. De hecho, voy a buscarlo porque no sé si hace algún efecto alterado. Vale. Eh... Su especial tiene la... La skill de... De revivir, ¿vale? Su especial tiene... Tiene el debuffo este de revivir a los aliados. Así que si no tenéis a Toshiro y lleváis una Nemu en el equipo, tened en cuenta que intentad dejarle a esa Nemu que gaste el... En la primera... En el primer boss. Porque así... Revienta. Eh... Revienta, perdón. Revive. Entonces, intentad dejarlo. También Full Ranged, obviamente. Y mete... Mete Confusión. Por lo tanto, para... Para el tema de los enemigos, que fallen ataques y demás, pues va bastante, bastante bien. Y por último, Noitora Parasol. También un personaje Ranged. Y lo que tiene es un Strong de carga. Al igual que el Renji. Y que mete Burn con absolutamente todo. Y por la parte... Eh... De Soul Reaper. Sí que es cierto que no hay mucha cosa. De hecho, estáis viendo que solo hay dos personajes. Yo os digo que de Soul Reaper intentad que sean los melee. Es decir, intentad distribuiros un poco. Pero bueno, tenemos a Riruka de... De esto no me saldrá el nombre de Kakao. Voy a buscarla. Porque creo que mete... Wicken, si no recuerdo mal. No, mete Parálisis. Mete Parálisis con todo. Así que, para la hora de utilizar los contraboses, va bastante bien. Y luego, Kaname también es un bicho. Limpia bastante bien. Su tercer Strong no es Full Screen, pero pega bastantes hits. Y encima mete Wicken. Entonces, está bien para utilizarlo. Siguiente personaje. Bueno, siguiente Tier List. Perdón. Los Boosters. En este caso hay dos Boosters solo. Esto no son los Boosters que utilizar. Porque ya os he dicho que arriba en las Tier... En las demás Tier hay otro tipo de... Hay otros Boosters. Pero en este caso son Boosters que no cumplen con los Killers. O sea, no son lo mejorcito para... Para utilizar. Pero cumplen su función, al fin y al cabo, de Booster. Y en este caso estoy piñando personajes Hard. Porque es lo que está de bonus en estas Stream. Tendríamos a Yusiro de Parasol. Que pega a Boost con el segundo Strong. Y a Soifon. Ya está. No hay otra cosa. De hecho, es que todos los Boosters los tenéis ahí arriba. O sea, en las otras... En las otras... En las otras casillas tenéis los otros Boosters. Pero bueno, si no tenéis ningún Booster de eso. Si queréis apoyar el equipo. Pues Soifon está bastante bien. Y bueno, Yusiro, pues ahí está. Siguiente. Healers. Vuelve a estar el Yusiro. Porque el Yusiro lo pongo en Healers. Aunque no sea como tal un Healer. Pero cura con el Especial. Por lo tanto, si lo lanzáis contra un Boss. Pues que sepáis que vais a curar a vuestros aliados. Meto los Senkaizen. Bueno, meto a un Senkaizen. En este caso el Senkaizen de Atributo Hard. Porque lo mismo. En este caso no cura con el Especial. Pero cura con el segundo Strong. Y además tiene la probabilidad de meter Weekend. Por lo tanto, está bien a la hora de limpiar. Y un Ohana. Healer con el segundo Strong. Y Healer con el Especial. Y además, el Especial puede hacer InstaKill. Lo cual está bastante interesante. Pero ya os digo. Estos personajes, a partir del Booster y Healer. Son personajes que no tienen el Killer. Entonces, tened en cuenta que no vais a pegar mucho. Sino que vuestra función es de hacer Support. Y lo último. Uriu. ¿Por qué está Uriu aquí? Porque ahora estaréis viendo un vídeo de por qué está Uriu aquí. Hace one shot a los bosses. Si está bien equipado este Uriu, hace one shot a los bosses. Por lo tanto, a la hora de utilizarlo de esto, de asesino. Sí que es cierto que no comparte el Killer. No comparte ni Soul Reaper ni Hollow. Tiene, de hecho, Arancar. Pero da igual. A este Uriu se la suda. Te hace InstaKill a los bosses. Por lo tanto, pues eso. Este vídeo lo tendréis en la descripción. Para echarle un apoyo al señor que ha posteado esto en Reddit. Y ya está. O sea, hace one shot. Por eso está en menciones especiales. Porque si lo tenéis y no os confiáis en ninguno de los rangers, pues adelanto a utilizar este Uriu. Es una auténtica maravilla. Y hasta aquí la tier list. No es una tier list como tal. No es tier S, tier A, tier B. Pero son los personajes organizados. ¿Vale? Lo voy a llamar tier list porque al fin y al cabo es una tier list. Pero que no es como tal los mejores personajes. Son los que yo recomiendo utilizar. Sí que es cierto que hay más. Pero esos más no son los que yo recomiendo. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.